En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, convierte a ti, Padre eterno, a nuestros corazones, para que buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo, El Señor tu Dios te manda, hoy, que cumplas las leyes y decretos. Guárdalos, por tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy, has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero sólo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escuchas su voz. Hoy, el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero sólo si guardas sus mandamientos. Por eso, Él te elevará en gloria, renombra y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Dichoso el que cumple el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Tu Señor has dado tus preceptos para que se observen exactamente, ojalá que mis pasos se caminen al cumplimiento de tus mandamientos Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Te alabaré con sincero corazón cuando haya aprendido tus justos mandamientos Quiero cumplir tu ley exactamente, tu Señor no me abandones Dichoso el que cumple la voluntad del Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo, en cambio, les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Y rueguen por los que los persiguen y calumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Porque, si ustedes aman a los que los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Hermanos, ustedes, pues, sean perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Queridos hermanos, hoy tenemos en el Antiguo Testamento El Libro del Deuteronomio, capítulo 26 Del versículo 16 al versículo 19 ¿Qué nos enseña a nosotros el día de hoy la primera lectura? Libro del Deuteronomio Nos enseña que los mandamientos de Dios Son totalmente sagrados Y que debemos cumplirlos Debemos honrar y glorificar a Dios Amando y cumpliendo sus mandamientos Esto lo podemos profundizar en Deuteronomio 26 Desde el versículo 16 hasta el versículo 19 Pero, ¿cómo amamos esos preceptos del Señor? ¿Cómo podemos ser fiel a esos mandamientos que Dios nos da? La respuesta La vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo Y nos las da el mismo Jesús Capítulo 5 del versículo 43 en adelante Nuestro Señor Jesucristo nos invita ¿Quieres pertenecer a Dios? ¿Quieres seguir sus mandamientos? Pues bien, ama a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Queridos hermanos, para este día sábado Pidámosle a la Santísima Siempre Virgen María Que nos ayude a honrar y glorificar a Dios Amando sus mandamientos y el prójimo Como a nosotros mismos Como nos enseña la Biblia hoy En el Evangelio de Mateo Capítulo 5 Versículos 43 y siguiente Amén 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 Gracias. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te rogamos, Señor, que por la gracia de este santo sacramento, seamos dignos de alcanzar la conversión por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor Jesucristo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que hay veces y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soñigo de que entres en mi casa. Gracias. Oremos. Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo, al que fortaleces con estos divinos misterios. Y ya iluminado con tus celestiales enseñanzas, acompáñalo con el consuelo de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Gracias. 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 Gracias.